La Danza Maravillas de Corca La Danza Maravillas de Corca Y hace la entrega la representante de Amazónica Travel, Sonia Buenas noches a todos Este diploma de reconocimiento y participación para Maravillas de Corca La Asociación Sociocultural y Artística Ecuatoriana ASCAE Hace la entrega de este reconocimiento a todos los que conforman este magnífico grupo por su trabajo, por su desempeño y constancia que demuestran mediante la danza y así transmitir al mundo las tradiciones de sus orígenes Madrid, 29 de febrero del 2020 Buenas noches, mi nombre es Lucila Achura Soy representante de Maravillas de Corca Quiero agradecer a la Asociación ASCAE por habernos invitado y dejarnos participar en este hermoso evento que han tenido de carnavales Muchísimas gracias Bueno, vamos a invitarles a los representantes del grupo de danza Nueva Esperanza quienes también ecuatorianos, ellos representando, dando realce a que la música y la danza ecuatoriana siga muy vigente acá y sobre todo por su colaboración y aportación al carnaval ecuatoriano acá en Madrid, España hace la entrega a la Presidenta de la Asociación ASCAE, Marta Viñán Diploma de reconocimiento y participación Danza Nueva Esperanza La Asociación Sociocultural y Artística Ecuatoriana ASCAE hace la entrega de este reconocimiento a todos los que conforman este magnífico grupo por su trabajo, desempeño y constancia que demuestran mediante la danza y así transmitir al mundo las tradiciones de sus orígenes Madrid 29 de febrero del 2020 Como para no olvidarlo, la fecha Así que, en nombre de lo que hacemos la Asociación ASCAE Musical queremos agradecerles infinitamente por ese trabajo por ese arduo trabajo que tuvieron para acompañarnos a nosotros en lo que fue la magia del carnaval ecuatoriano fue la verdad que un tremendo espectáculo y el 50% es de ustedes Así que, todos en conjunto les agradecemos muchísimo que Dios les bendiga, que sigan adelante con esas tradiciones con esas ganas de seguir bailando y de seguir transmitiendo al mundo ese talento que llevan sobre todo la gente joven que estuvo ese día y todos, todos que nos brindaron esas sonrisas y esas alegrías en el escenario Así que, muchísimas gracias Bueno, buenas tardes con todos Un placer volvernos a encontrar una vez más La verdad es que a veces es un nuevo milagro cada vez que nos volvemos a ver y peor con las enfermedades mundiales que van apareciendo por ahí Gracias a todos por su colaboración, su presencia Gracias además por hacer que la empresa Goya esté colaborando con el arte, la cultura latinoamericana y siendo parte de las vivencias de todos ustedes no solamente de Ecuador, sino de varias nacionalidades Solamente decirles que sigan adelante Somos ciudadanos del mundo Somos embajadores culturales de nuestros países Y si no lo somos nosotros, si no hacemos, si no organizamos estos eventos ¿Quién lo va a hacer? La verdad es que la generación de nuestros hijos y de los nietos que tendremos serán partícipes de estas grandes historias que vamos escribiendo a veces sin darnos cuenta Así que, que viva el Ecuador, que viva Latinoamérica, que viva España y que viva el arte y la cultura Gracias Bueno, nosotras en representación del Grupo Nueva Esperanza queremos dar las gracias a la Asociación Azcae por tomarnos en cuenta en el festival de carnaval que fue Siempre contarán con nuestro apoyo porque estamos siempre, 100% con la cultura, el arte y trabajando para que los jóvenes nos sigan para seguir con la cultura y que vive Ecuador, España y todos los países latinoamericanos Gracias En este momento vamos a hacer un reconocimiento especial a una socia de la Asociación Azcae que lleva mucho tiempo inmiscuida tiene dedicación, ha hecho mucho por la Asociación y quiere hacer este presente de reconocimiento por ella Vamos a invitarle por favor a que nos acompañe Yolanda Olmos y va a hacer la entrega de este pequeño reconocimiento Antonio Lucero, director musical de Azcae Bueno, buenas tardes con todos Muchas gracias por haber venido a nuestro programa y por haber asistido al programa fue el día 1 de febrero celebramos los carnavales y es muy grato entregarle este presente compañera de Yoling por su labor con la Asociación Dice, diploma de reconocimiento y colaboración Yolanda Olmos La Asociación Sociocultural y Artística Ecuadoriana Azcae hace la entrega de este reconocimiento por su constancia y trabajo con mayor colaboración en cada evento realizado Bueno, para mí ha sido una sorpresa Bonita sorpresa, gracias Martita Buenas noches con todos los invitados, compañeros, amigos Bueno, me gusta colaborar Me gusta colaborar, no solamente porque soy socia, sino en todo sitio Pues, tiene mi amistad Y la mayor parte de aquí me conoce que mi manera de ser es así humilde Y pues, gracias Martita Ya sabe que tiene mi... Sí, una sorpresa, de verdad Pues, siga contando conmigo Muchas gracias Comprobemos si es verdad 583 señores, no hay trampa Aquí todo es limpio Fuerte aplauso para Jesús Viene el número 1, gana 2, y este se va ¿Para dónde? ¿Para qué sucedió? ¿Para qué sucedió? ¡Tarararán! No, ahora para Andalí Para... El 390 y... Preparen, 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 preparen ¿Quién tiene el 390 y...? ¡Dos! ¡Uy, cuatro! ¡Ya! Véngase a una vista por acá Este ha sido un intercambio ¡Ya! 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 No, no, eso tiene brujo, vamos ¡Esto ha sido mi intercambio de sexta! ¿Y lo siento de verdad que esto pasa? Comprobemos si es verdad Contigo no es ibas y los amigos ¿Y? 392 están en los cientos ¡Madre mía! me parece que esto ha sido muy chistoso la verdad los dos les ha tocado donar la cesta y los dos se llevan la cesta uno de cada uno la arribamos otra vez preparen su boletito es el 536 536 comprobemos perfecto el tombo es verificado pero miren brindemos por favor a la señora su cestita agarra usted que pesa por la fotito ¿cuál es su nombre? Beatriz ¿soltera? ¿bien lo casada? ¿divasiada? ¿rejuntada? ¿solterita? 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 ¿sin compromiso? bueno entonces no le hace falta la cesta bueno muchísimas gracias vamos a dar un fuerte aplauso gracias 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 ahora sí se fue cierre los dos eso si no ve la cesta me parece que no se ve a los dos eso va eso va eso va eso va eso va eso va por ahí ¿ya? ¿está confió? ahí vale corazón coja usted y sale ahora sí pongo la musiquita de fondo vamos a abrirlo al número ganador es el 294 294 ¿quién se tiene el 294? véngase para acá un fuertísimo aplauso por aquí por el ganador ya puede pues mirar ya es que estaban aguantando tanto la respiración Víctor Miao Víctor bienvenido muchísimas gracias como vino acá de quien es invitado a usted ah vino con mi esposa y la señora yo ay muy bien los alegramos muchísimo que que se haya encantado el pasaje pues enhorabuena Víctor así que tiene el plazo de un año para elegir la fecha de su viaje así que con paciencia exactamente si el el vuelo es totalmente o sea es completo incluye una maleta además para que pueda ir tranquilamente compañía de ella por eso ya elige pues invitarles a todos a seguir Amazonica Travel en nuestras redes sociales espero que nos sigan apoyando muchas gracias a la asociación por tenernos en cuenta y a los que necesitan hacer un presupuesto de viajes o cualquier asesoría respecto a algún tema de un viajero o nos pueden seguir por redes sociales y nos siguen y nos escriben a cualquiera mail, facebook, instagram o whatsapp 605-368-903 muchas gracias y felicidades Víctor gracias corazón para la próxima te tenemos aquí con nosotros ¿vale? no vienes a papá un fuerte aplauso para Nuria